¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy con mis amigos. Bueno. Adiós. ¿Seis por doce? Hasta ahí no llegué. Igual sos bienvenida, María. Gracias por venir. ¿Bailamos? A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando ¿Qué le importa si después Me pasó el tiempo llorando? Me pasó el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Te hace sorrir Te hace llorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse ¡Vamos, Nachito! Leticia. Hola. Qué alegría que hayas venido a mi fiesta. Ah, sí. Feliz cumpleaños. Gracias. Estás muy linda, muy preciosa. Sí, vos también. Estás muy bien. Gracias, Vuelta. Yo siempre soy así. Te traje esto. Es una pavada, ¿eh? Nada más. No me gusta llegar a los cumpleaños Con las manos vacías, ¿sabes? Uy, es muy linda. ¿Te gusta? Te agradezco. Sí, bueno. Lástima que yo no uso corbata. A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Mejor dejemos de bailar. Hace mucho calor y me falta el aire. Permiso. Hola. Hola. Mariela, ¿qué sabés? No parecías muy triste. ¿Cómo? Digo, bailando ahí. Bueno, Natalia, estoy en el cumpleaños de un amigo, ¿no? Si hubieses venido conmigo, estaríamos bailando juntos. Tenés razón, perdóname. No vine a pelear. Me parece. Podemos hacer las fases, mi amor. ¿Bien? Así. Linda fiesta, ¿no? Sí. 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 Linda fiesta, ¿no? Sí. Sí, sí, muy linda. Perdóname que te llamé a esto ahora, pero la verdad es que estoy re mal. Miranda, ¿me escuchás? Por favor, tenés que creerme. Estoy pensando todo el día en vos. No te puedo sacar de mi cabeza. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí va todo tan bien entre nosotros, sí. O sea, ahora con esto que pasó, yo... La culpa es tuya. Pero te juro que esa mina no tiene ninguna importancia para mí. Ya fue. Alejo no quiere volver a hablar sobre ese asunto. Es que yo ya no sé cómo hacer para pedirte perdón. Decime, ¿qué querés que haga? Pedime lo que quieras, yo lo hago. No sé qué quiero. Bueno, yo sí sé lo que quiero. Quiero que estemos juntos, Miranda. Déjame demostrarte que no soy un mal tipo. Bueno, si querés que hablemos... Sí, sí, claro. Claro que quiero. Pero tenemos que hablar bien, tranquilos, ¿sí? No sé. ¿Querés que nos veamos ahora? Sí, sí, pero... Me tenés que dar un par de horitas porque estoy un poco lejos de tu casa, ¿sí? Dale, te espero. Bueno, un besito. Y gracias por darme otra oportunidad. ¡Ay, Dios! Ey, ¿qué pasa que tenés esa cara? No, no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Vos te acordás de Luis, de mi amigo? De secundaria. No, no sé quién es. No, claro. Nosotros en esa época no estábamos juntos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu amigo? Se le murió la vieja. ¿Vos me querés volver loca? ¿Vos los presentás? ¿Vos alentás esta relación y ahora decís que no te parece bien? Yo no alenté nada A la muchacha le gustaba el muchacho ¿Y qué querés que le haga? Tengo que dejarlos Una cosa distinta es que salgan para divertirse Y otra muy distinta es que salga y se case con ese infeliz ¿No te das cuenta que le podemos arruinar la vida a Miranda? No sería la primera vez que vos le arruinás la vida a alguien El hambre me termina por ganar Y así pasa el tiempo Gira el rumbo y sigo siempre igual Soy una víctima de mí y de mi vida Es increíble como lo quieren a Nacho, ¿viste? Vino mucha gente Sí, sí Nethi, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me lo prestás un momentito? Llegué atrás de huevo Sí, vayan, vayan Hola, María Buenas noches Buenas noches ¿Quiere comer algo? Mira que hay una mortadela que está riquísima De verdad, está muy rica, ¿no quiere? No, no, gracias No, no como mortadela Estoy a dieta, me cuido ¿Usted? Pero si está bárbara como está Dele, coma un pedacito que no le va a engordar un gramo esto Sí, ¿qué hacen acá sentada en mi cumpleaños? Vamos a bailar, Leticia, Dani No, gracias, Nacho No tengo ganas de bailar ¿Vos, María? ¡Oh, escuchá! Vamos, órame Permiso ¿Vos, María? ¡Oh, escuchá! ¡Oh, escuchá! Ven, baila Que no me me lo tomás No es Estoy Muriéndome de amor La soledad De acá No tiene solución Dos horas de cárcel me pasan Si no estoy con vos Por eso yo te doy Toda la vida Por eso yo te doy Mi corazón Así es que vos sos la nueva empleada Roxy, señora, para servirla Bueno, yo soy... Paula, la hermana de la señora Leticia Ay, ¿cómo lo sabés? Ah, me lo dijo María Yo soy amiga de María Ella me trajo Usted tiene una hija, Miranda Que tiene unos ojos divinos Sí, bueno, veo que María Te informó muy bien Ya que sabés todo De si me tenés ideas Si mi padre va a bajar a cenar ¿El señor Gerardo? Sí Ay, la verdad es que no lo sé Pero enseguida se lo puedo averiguar Sí, muchísimas gracias Sentate que ya va a estar la comida ¿De qué nombre? Veo que vamos a salir Sí ¿Y se puede saber con quién? Con Alejandro Y te pido que no opines Yo soy tu madre, Miranda Y tengo que opinar Yo te pido a vos que no te enojes Porque si yo lo hago es por tu bien Porque te cuido Lo que pasa es que a veces Me olvido que sos toda una mujer ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto Ya sos grande Y tenés derecho a tomar tus propias decisiones Yo toda mi vida le reproché a mi padre Que no respetaba mi forma de ver la vida Y yo creo que con vos Estoy haciendo lo mismo Y no quiero Me encanta que me digas eso Y a mí me encanta que estemos bien Y juntas Como los viejos tiempos Y de verdad Te deseo que te vaya muy bien con este chico ¿Chin chin? Chin chin El señor Gerardo No va a cenar esta noche Ah, entonces se lo voy a avisar a la señora Paula Yo me voy a encargar de avisarle a la señora ¿Y entonces yo qué hago? Lo que corresponde a una mucama Servir la mesa Ah, lo que usted ordene Mira, mi hijita Por esta casa pasaron miles De mucamas Y yo las elegí Una por una Si hay algo que no soporto Es tener una mucama Que yo no elegí Pero a mí me eligió María María no es nadie en esta casa ¿Y la señora Leticia estuvo de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo Anda, serví la sopa Y tené en cuenta Que te voy a estar mirando Con este par de ojos Y una sola falta que hagas Va a ser la excusa perfecta Para que te eche a patadas Anda Serví la sopa Y acordate que Una gota Una sola gotita Sobre la mesa Y te espero a la calle Tío, está todo de 10 Es impresionante esta fiesta No puedo parar de comer La fiesta es increíble Hacés muy bien, ¿eh? Come y disfrutá ¿Eh? Seminarista Porque esta para vos Puede ser la última cena Si no le decís toda la verdad Mañana a mi sobrina Vos que sos religioso No vas a entender Si mañana no hablas Te crucifico Tío, por favor No me hables así Dejá de decirme, tío Porque si no Te voy a crucificar hoy No me convendría ir esta misma noche De ser de toda la verdad Mirándome Te estás divirtiendo, ¿no, María? Sí, está linda la fiesta Muy linda Sí Así que vas a empezar a estudiar Sí Quiero terminar la primaria ¿Para qué? Digo ¿Para qué te puede servir a vos Terminar la primaria? Bueno, no No sé Si puedo estudiar A mí me gustaría ser mejor Mejor ¿Para qué? Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esa historia de amor Luna salvaje Dame la llave Para abrir las puertas De este cruel secreto Que enredó mi corazón Escapemos del infierno De este mundo Para vivir el sentimiento Más profundo Luna salvaje Sobre el paisaje Sos el retrato Sos el retrato De este viaje Sin final Luna salvaje Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esta historia De amor Luna salvaje Dame la llave Para abrir las puertas De este cruel secreto Entendeme María Por favor Yo no estoy en contra De que vos estudies Pero Bueno En tu situación En vez de ir al colegio A lo mejor Te serviría hacer otra cosa ¿Qué cosa? ¿Sabés coser? Sí Bueno Costura Por ejemplo Es una cosa Pero Si decís que ya sabés No Peluquería Sería ideal Para una chica De tu clase Además Además te ayudaría A ganarte la vida Una vez que Bueno Una vez que Terminemos con nuestro arreglo Mire señora Para mí es Es importante estudiar Me parece que el colegio Nos sirve a todos Seamos como seamos ¿Qué pasa? ¡Pero! 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 Voy a apagar la vela No Primero los tres deseos Ah Bueno Voy a decir los deseos No se dicen los deseos No Es más suerte Pero si son los deseos De todo el mundo A ver ¿Cuál? Primero ¡Mujeres! ¡Bien! ¡Bien! Segundo ¡Mujeres! ¡Y tercero ¡Mujeres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mamorísimo! ¡Mamor! ¿Otra más? Gracias. Es suficiente, gracias. Yo no tomo sopa, ¿eh? Ay, no sabe cuánto se lo agradezco. ¿Cómo? No, nada. Permiso. Sí. Bueno. Pierna de la jota. ¡Vamos, todavía! ¡Vamos! ¿De dónde sacaste guita vos para hacer apuestas tan fuertes? Eh, que... con una indemnización. ¿Qué indemnización? Si vos nunca durás ni un día en los laburos. Es que uno tiene sus curritos, su negocio también, Turco. Bueno, ¿seguimos? ¿Somos hermanos o nos achica? ¿Cheoso? Sí. Servile algo a Juancito. Parece que hoy está de suerte. Cortá. Eh, tráeme otro... otro... otro huequito. Tomá. Tomá, ya. En un segundito estoy con ustedes, chicas. No me extrañen y enseguida vuelvo. Bombones. Chao. ¿Durito? ¡Vino la Maru! ¿La viste? Sí, cómo no la voy a ver con esa delantera. Hermano, le van a hacer una multa por inciso de equipaje esta piba. Está con la prima. Carne de primera. ¿Y? Es toda tuya. ¿Qué? ¿Qué? Dale, Julito, por favor, hacerme la gamba. La Maru no la deja sola la prima. Necesito a alguien que me despeje el camino. No, déjate joder, Nacho. Yo sé que es tu cumpleaños, vos sabés que yo te quiero mucho, pero yo no... Julito, no te pido un sacrificio. Mirá lo que es la té. Encima es guerrera. Esta noche la podés pasar pa'l cuarto. No, no, no. Eso tampoco tanto, ¿viste? Yo la tengo que conocer, la mina, tengo que sentir algo, tengo que ver si es sana, si tiene la vacuna... Julito, no te pido que te cases. Te pido que la atiendas un cachito nada más. Dale, vení. No, no, no. Dale, no me arruines la fiesta, vení. Bueno... Bueno, ¿voy o no voy? Te pido una sola cosa. No empieces a tirar pálida delante de las minas, ¿eh? No, no, no. Alegría, te pido un poquito de alegría. Alegría. Dale, vení. Muy bien. Por mis sueños te llevaré, vamos a hacer pa'l cuarto. ¡Ohhh! 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 Vení, 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 vamos a bailar. No me toques, soy una mujer casada. No importa, no importa, no importa. ¿Por qué? ¿No queda tu marido? Acá está mi marido. ¿Qué pasa, misito, eh? Gonzalo. ¿Qué problema te metiste, viejo? Ella es Leticia, es mujer. ¿Misito, Leticia? Sí, ya nos conocemos. ¿Ah, sí? Con permiso, ¿no? Todo bien, misito, todo bien. Me hizo pasar un pésimo momento. ¿Quién es esa bestia? Es la hermana de Nacho. Con un poquito de champagne, eso es todo. ¿Eh? ¿Vamos a bailar? No, no, gracias. ¿Por qué? Estas son las fiestas que yo organicé. Dale, vamos a bailar. Bueno, dale. Por favor, vaya a acostarse. ¿Por qué? ¿Vos querés dormir conmigo? No me toques, viejo verde. Tenés razón, Trini. Soy un viejo verde. Ni más, ni menos. Anda, anda a acostarte. A dormir esa borrachera. Ahora me lo pedís. No voy nada. ¿Se acabó? No voy. Listo. Pero, quizás tengas razón, ¿eh? Tendría que ir a dormir. Pero dormir para siempre. Va. Ay, padrecito, está bien. No, Trini, yo no soy padre. Y la verdad, ni creo que lo vaya a hacer, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me va a dejar los hábitos? ¿Quién sabe? Ay, no sé. Ay, no, por favor, no me dejes los hábitos, no, no me los dejes. Miranda está. Javi. Hola. ¿Qué es eso? Necesito hablar con vos. Permiso, ¿eh? Yo me retiro. Necesito hablar con vos. ¿Vos estás ocupada ahora? Y más o menos. Bueno, si tenés que ir a algún lado, yo te puedo acompañar. No, no. Me vine a buscar a Alejandro en un rato. ¿Pero no lo habías cortado con ese flaco, Miranda? Bueno, me llamó, estaba mal. Pero después de lo que viste. Bueno, tengo que hablar con él, Javier. No, sí, sí, perdóname, yo te entiendo, te entiendo. Bueno, pero mientras lo espero, si querés, hablamos. ¿Qué tenés para decirme? No, 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 nada, una pavadita, ¿sabés? Mañana te llamo, ¿sabés? Chau, chau. Debe ser lindo vivir a orillas del río, ¿no? Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Sobre todo el contacto con la naturaleza es como que el río te serena, te transporta. ¿No, Julita? Sí, eso cuando no se inunda. ¿Qué se inunda? Sí, y la última vez la vimos brava, ¿no, Nacho? Contale. Bueno, no, pero zafamos bastante bien. Sí, zafamos bastante bien, pero encima cuando el río sube trae toda una porquería, unas putzas, te digo, una baranda que reíste de Nacho cuando se saca los zapatos. Bueno, no seas tan exagerado, Julito, por Dios. No, y eso no es nada, los ladrones, porque como la gente se va, después pasan los chorros y se llevan todo, ni las puertas dejan. Este, perdón, chicas, un segundito, ya volvemos, no se vayan, por favor, ¿eh? Vení, Julito, vení, que te digo una cosa. Permiso. Vení, mi amor, vení, vení, vení. ¿Qué te pasa? No decime, tarado, si vos pretendés ganarte una mina con ese discurso, estás muerto, ¿sabés? Yo no pretendo nada, hermano, yo te estoy diciendo gamba vos. ¿Vos no entendés que a la gente en general le gusta escuchar cosas lindas y sobre todo en un cumpleaños? Pero las minas parecían interesadas, Nacho. Sí, interesadas en rajarse. A mí no me pareció. Ah, ¿no te pareció? Vení, Nachito, Nachito, Nachito. Vamos a hacer, ahora vamos a hacer un print a tu salud, Nacho, ¿eh? Vengan, vengan, señoras, señoras, señores, señoras, señores, vengan. Llegó la ola del descorte, señoras, señores, vengan, 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 vengan. ¿Cómo cambia la suerte en una misma noche, no, Juancito? No me gastes de turco, dale. ¿Me comidas un falso? Tomá. Esta vuelta te quedás afuera, ¿no? No, no, ¿por qué? No, 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 jugá. Todavía tengo resto. ¿Qué resto? Ya perdiste como cinco lucas. Todavía hay mucha tela acá para cortar. Qué buen sastra había sido, Juancito. No, 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 dejá, dejá que me vas a terminar de manchar todas. Déjame secarte. Este vestido costó una fortuna, además tiene un olor al alcohol, ahora. Leticia, te llevo a casa, ¿sí? No, no, gracias, no. Pero, ¿por qué no? Te llevo, de verdad, voy a buscar las llaves de la camioneta y te llevo. No, no, mi amor, no te preocupes. Esta fiesta la organizaste vos, es la fiesta de tu amigo, quedate acá mejor, ¿eh? Bueno, te llevo y después vuelvo. Es que no hace falta, yo estoy con el chofer. Chao. Después nos vemos en casa. Ay, ya se habría ido, Miranda. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por Dios, qué te pasa, papá! ¡Papá, papá, reaccioné! ¡Papá! Che, Nacho, 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 no le sirva más a Maru que tiene que manejar a veces se estrola en la ruta. Pará, pará, Julito, pará de tirar paris. No, Julio tiene razón, cortá la Maru con la llanta. Aparte, te digo, la mayoría de los accidentes se producen por gente que toma de más. Julito, pará un cachito, dejá que las chicas tomen tranquilamente, porque ninguna de las dos va a manejar. La voy a llevar yo. Ja, ja, espero que tengan seguro. Vos con lo que tomaste no dejo que me lleven ni al baño, Nacho. Ah, está, este tipo me pudrió. Pará, Maru, pará, pará. No, no lo con tomás, me voy. Maru, te pido, pará el cachito, pará. Mirá, mejor me voy ahora, ¿viste? Porque con lo que tomes seguro que no me hago volver. Sí, sí, pero mirá que manejar nervioso tampoco es bueno. ¿Por qué te reis, carada? Ay, no sé si este... No, Maru, Maru. Maru. Ay, negrita del Caribe que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanteo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Hay chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar. Papá, papá, por favor. ¡Por favor, que alguien me ayude! Por favor. Papá, reacciona. Papá. ¡Abuelo! Mamá, ¿qué pasó? No sé, entregui. Estaba tirado así en el piso. Por favor, Trini, ¿qué tiene? Está borracho. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué dije? Papá, reacciona. Por Dios, papá. Miranda. ¿Qué hago, eh? ¿Qué? Perdóname. ¿Qué te tengo que perdonar? Abuelo. Abuelo. ¿Y ahora qué te dije? Está borracho. Vamos, vamos a sentarlo en el sillón. No podemos ir hasta la habitación. Así duerme la mona. A ver, a ver, por favor. Si este hombre sigue tomando así, se va a morir de verdad, ¿eh? Otra vez habrá más suerte, Juancito. Por hoy se terminó el juego. No. No, Turco, no me puede dejar ahora. Siento que me viene de la buena racha, ¿eh? Nada, no arrugues, ché. Sigamos. ¿Qué, tenés miedo que te la saque toda? No. Tengo miedo que no me pagues y seguís perdiendo. Te firmo lo que quieras, Turco. El pelpa que vos quieras, pero... Pero sigamos. Mano a mano, vos y yo. Mamá, quédate tranquila. El abuelo se va a poner bien. No, no me puedo quedar tranquila, hija, por favor. Más allá de la borrachera, me preocupa la enfermedad de papá. No, pero nunca te dijo qué enfermedad tiene. No, yo traté de hablar varias veces con él, pero no quiso que tocáramos el tema. Qué raro, ¿no? ¿Qué? ¿Que no quiere hablar de la enfermedad? No. No, que me pida perdón. A mí el abuelo nunca me hizo nada malo, mamá. Ay, no sabía lo que decía el abuelo, es eso. Trato. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Estás lista? Sí, sí, pero no puedo salir, Ale. Mi abuelo se descompuso y me quiero quedar acá. ¿Qué haces por acá? Este, vine a ver al nene. ¿Qué nene en ocho cuartos? No podés estar en este sector de la casa. Tu lugar. ¿Sabes cuál es? El cuarto de servicio. Bueno, disculpe, lo que pasa es... Lo que pasa es que estás bastante desubicadita. Mañana mismo yo te voy a ubicar. Mira, qué desecho... No me señoles con el dedo, que no me gusta. A tu cuarto. Vamos. Me parece que estás refrescando, ¿no? Gracias. Es una noche hermosa. Mire la luna. Sí. Es el sueño de cualquier ratón. ¿Cómo? Cuando yo era chiquito, mi mamá me decía que la luna estaba hecha de queso. Y yo soñaba con que algún día iba a poder agarrarle y comer un pedacito. Cuando uno es chico soña tantas cosas lindas... Lástima que después uno crece y deja de soñar, ¿no? No, no digas eso. Siempre hay que soñar, María. ¿Me parece? Sí. Siempre hay que soñar. Cuando uno sueña muchas veces una misma cosa, ese sueño seguro se convierte en realidad. ¿Eso también se lo dijo su mamá? No. Eso te lo digo yo. Sí, vengan que vamos a hacer otro brindis. Sí, ya vamos. Vamos. Vea, Julito, ¿eh? Vamos. ¿Qué me preocupa de esto? ¿Qué? La cantidad de microbios que nos estamos transmitiendo. Ah, un montón, ¿no? No se pueden contar porque son chiquitos los chabones. Me encantan los microbios. Ay. Bueno, después compro antibióticos. Leticia, te estaba esperando. Quiero hablar con vos. Ah, bueno. Estoy de mal humor. Papá se descompuso. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Quédate tranquila, está en el escritorio. Parece que tomó de más. Y sí, sí, estuvo tomando desde temprano. Y bueno, él tiene sus motivos, ¿no? ¿Qué querés decir con eso? Papá está enfermo. Se va a morir. Decirles que los quiero mucho a todos. Que les agradezco mucho esta hermosa sorpresa. Y que realmente estoy muy emocionada. Pedí tres deseos, Nacho. Pero para, para, para. No sigas pidiendo mujeres. Esta vez voy a pedir... Salud. Dinero. Amor y mujeres. ¡Bien! ¿Y vos no tomás? No, yo ya tomé un poquito y si no, se me estuvo enseguida la cabeza. Pero dale que es por Nacho. Tomá, uno más, uno más. Bueno. Listo. No, 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 todo así. Bien, así me gusta. A mí también, me encanta cuando tiene burbujitas. Cuando tenía, querrás decir. Bueno, yo quiero hacer un brindis con mi amigo, mi gran amigo, Julio. Sabés que sos un chanta, un chanta. Yo cumplo con tus deseos. Pero igual te quiero. ¡Bravo! 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 Tranquilo. Otra vez será. ¿Cuándo me vas a traer la plata que me debes? La plata está... Mañana tengo que cobrar. ¿Seguro? Sí, bueno, en una vez no es justo mañana. Ah, entiendo, entiendo. ¿Vos me querés decir que por ahí te demorás un poquito en traerme la plata? Bueno, vos sabés cómo son estas cosas, ¿no? Y... Pero... 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 Apenas tengas la plata yo te la traigo para relajarse, ¿eh? Sí, Juancito, claro. Escuchame, infeliz. Quiero la plata acá mañana, ¿entendés? Juancito... Yo no quiero ponerme duro con vos, ¿eh? ¿Te queda claro? ¿Enfermo? Sí. A mí nunca me dijo nada. A mí sí me lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? Me mandó una carta avisándome de la enfermedad. Por eso volví. ¿Qué tiene? No sé, no me quiso decir mucho. Lo único que me dijo es que... Que le queda poco tiempo de vida. Ay, pobre papá. Qué lindo ver a mis dos hijas juntas. Cerca mío. ¿Por qué tomaste tanto, papá? A veces tomar un poco de más. Y bueno. Muy bueno. Sí, hay que seguir soñando. Porque cuando uno sueña muchas veces una misma cosa, ese sueño seguro que se hace realidad. María, te estabas buscando. ¿A mí? ¿Sí? Te llevo a casa, se está yendo todo el mundo ya. Vamos. Bueno. María. Sí, sí, sí. Sí. María, ¿estás bien? Bárbara. Bueno, dale, vamos. Vamos. ¿Qué tal? Go! Vamos. ¡Gracias.